mis amores preciosos como han estado bienvenidos una vez más a mi canal a toda la raza de la ciudad de mexico neta neta gracias por verme otra vez antes que nada quiero agradecerles que yo voy a llegar a los cuatro mil suscriptores ya soy influencia arriba inalcanzable obvio uy bueno fuera no como que la gente piensa que si yo realmente pues gano fama que me voy a volver muy mamona y quiero decirles que solamente de mamona con la gente que me trató mal y con la gente que es buena conmigo jamás 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 voy a ser mamona porque pues la neta no tengo porque pero bueno también quiero pedirles una disculpa porque he tenido problemas de producción muy graves no tengo cámara profesional la cámara que tenía pues no era mía y ahorita pues ya no cuento con ella y pues la cámara que tenía que me va a ayudar pues no es de muy buena calidad entonces pues regresamos a al formato casero de ipone porque este vídeo no está pagado verdad ojalá ojalá algún día de un celular dios mío uno que sea de buena calidad y pues bueno aprovechando y creo que va a llegar una visita muy especial aprovechar la que estoy grabando y que no se explaye este vídeo ay estoy sacando acá el vaso bueno ah esos son mis perros labrando de felicidad porque acaba de llegar una personita muy linda pero bueno es que les voy a hablar acerca de mi experiencia viendo la lucha libre pero ahora sí en vivo mis amores porque yo en lo personal y disculpen los ruidos exteriores yo no había tenido la oportunidad de ir a un evento y ni siquiera pensaba que en mi vida iba a llegar a ver un evento de la lucha libre completamente vivo o sea yo la verdad lo único que disfruté de la lucha libre era cuando iba de visita a la abuelita de de mi ex cuñada y pues prácticamente lo veíamos por galavisión aquí en el canal galavisionera como estaba la lucha libre pero en lo personal pues yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo y bueno pues gracias a mi pechocho que va llegando ahí por cierto pues tuve la oportunidad de ir en un día muy especial por cierto estoy hablando de su cumpleaños y obviamente ya pasó un chingo de tiempo pero la verdad sí estoy contenta porque no tuve la oportunidad de ir a casa en mis perros, claro si no, si acá está él, míralo él es la persona responsable de que fui a ver la lucha libre y bueno antes que nada ¿En dónde? en la suica ah sí es cierto lo había anunciado van a ver sus demos o sea yo no sabía ay dios mío disculpen problemas técnicos y disculpen el set es que todo es improvisado o sea algún día ya voy a tener iluminación con un fondo acá chido o sea aguantenme sean pacientes pero bueno vamos a contar la experiencia bueno resulta yo en lo personal yo creía que pues no iba a ver mucha gente a este tipo de eventos o que realmente el hogar a donde se presentaba era como en un palengue o en un kiosco o sea tu atención por favor por favor por favor del Consejo Mundial de Lucha Libre es permitido lanzar cartas en el rato por la seguridad de los rastros y el público atentivo vamos a evitar accidentes gracias sí el evento no lo sé sí sí neta se los juro no pensaba que realmente el evento en sí donde el lugar donde se iba a presentar esto era algo pues realmente espectacular ¿no? y también lo que me sorprendió es ver la diversidad de personas de otros países que pude observar en el momento de la pelea porque bueno fuimos en un día especial que era la última pelea de ¿cómo se llamaba el luchador? joshin thunder liger joshin justin joshin thunder liger eso para el que vea el medio liger 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias señores! ¡Ya está aquí a los otros Liger! Ese reconocen por este tipo de eventos Aquí platícanos acerca de ¿均 es esta persona que se presentó por última vez aquí en LA Arena de la Ciudad de México? ¡Gyoshin tunder leiga! ¿Quién es? Es un luchador veterano de aproximadamente cincuenta y... Ay no, tiene como cincuenta y cinco años debutó en el ochenta y nueve aquí en México en la arena México Tuvo como 3, 4 visitas grandes a México en los ochentas, en principios de los noventas, después en los dos miles cuando fue contra Místico el que ahora es Carístico yo ni sabía eso creo que ahorita fue su cuarta etapa así como que bueno, de venir así como un ratillo y se despidió del de la arena México y de la independiente el domingo o sea vean, wow, o sea esta persona neta sabe un chingo de lucha libre que me quedó impactada, de hecho se compró la máscara precisamente que aquí aquí se las puedo mostrar en cámara o sea me fascina de como la gente neta si puede comprar ese tipo de cosas y yo me decía que era una muchacha friki que compraba pendejadas ah no es cierto y vean esto, aparte compró el mono, o sea del peleador, o sea yo no personal yo lo que quiero decirles es que me emociono mucho ver a mi novio emocionado no por ese tipo de eventos y se lo agradezco porque yo no sabía nada de esto, yo tenía inclusive otro tipo de pensamiento con respecto a las personas que veían ese tipo de eventos pero obviamente ya cambió mi forma de pensar y aparte le encanta y tiene otras, tiene otras máscaras por cierto, él también anda pensando en hacer como videitos pero no sabe muy bien de qué yo le voy a echar la mano yo le voy a echar la mano en lo que pueda y lo que me, y lo sabes que es lo que me gusta que puedo compartir sus gustos y aparte ya aprendo de sus cosas y aparte porque él sabe, saben de qué, échela y luego vamos a servir hablando de ello nada más que él no quiere él no quiere que vaya a la fábrica no puedes beber cerveza todo el día si no comienzas por la mañana wow, qué profundo reflexión reflexión a huevo a huevo y pues la verdad, digo, disculpen las imágenes ya sé que mi cámara no es de mejor calidad pero bueno, trataré de que ya más adelante en los eventos más importantes que haya porque por qué no también me quiero meter allá camerinos a conocer luchadores y toda la cosa porque quiero, una, quiero conocerlos y me gustaría entrevistarlos en especial a uno que me llamó la atención que se llama Suicide ¿qué? Australian Suicide Australian Suicide que bueno, es que está guapo el hombre la verdad, disculpen pero en lo personal yo espero también pues entrevistarlos también ayudarle a él porque si él quiere hablar de lucha libre sería muy padre y si estás viendo este video hijo de tu puta madre ¡Cállate! máscara contra cabellera ah, ¿de quién era? ¿de quién es en triple manía ahorita? ahorita Blue Demon contra Dr. Wagner bueno, ahorita en sábado ¿sábado qué es? 3 de agosto 3 de agosto del 2019 en Azteca 7 pasaron la pelea de Dr. Wagner contra ¿qué? Blue Demon Dr. Wagner ¿contra quién? Blue Demon Blue Demon máscara contra cabellera que precisamente es algo muy importante aquí en la lucha libre porque es algo como que wow, muy trascendental o sea, imagínense o sea, están peleando la máscara de una persona están prácticamente peleando la identidad de una persona y en la pelea precisamente de Justin Liger lo que emocionó fue que vimos a un peleador muy famoso que ya está en la WWE por cierto que se llama La Park y que le estaban quitando todo lo más que le dieron una golpiza que neta me quedé así de hasta las pinches hasta las pinches que le dieron madre ¡Ey, amor! ¡Ey, amor! ¡Eso signo no ya se va! ¡Eso signo no ya se va! ¡Eso signo no! ¡Eso signo no! Que impacto, y también la gente ver cómo se emociona con este tipo de eventos. En la parque es independiente. Ay, no sé, güey, yo no sé, en la lucha libre sigo conociendo, aquí me regalé. En la parque es independiente. O sea, apenas estoy conociendo, discúlpame. Ya. Ok, acá tengo las imágenes del momento catártico donde un día le estaban creando una máscara. Ya prácticamente, no, 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 se creó toda una crisis ahí en medio de la pelea. Y la gente viene emocionada, o sea, neta si sacas todo tu estrés viendo este tipo de eventos. Y pues ya, esta fue mi experiencia hablando de la lucha libre. Algún día voy a hacer una máscara en ello porque una tiene que saber de todo. Y pues neta, gracias, neta gracias a mis 4 mil suscriptoras que yo sé que ya va a llegar después de este video. A los 5 ya les dije que voy a ir regalando cositas. No, a lo mejor no va a ser como rayito que regala iPhones, pero creo que también eso es transa. Pero en lo personal, espero que ya más adelante pues también los vaya conociendo. También a la gente linda que luego se me acerca y pues la neta me quedo de impacto. Porque yo no me veo tal como una influencer, pero que me piden así como que fotografías y eso. Pues neta gracias, o sea, se agradece. ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡De tu madre! ¡Ah! Un pequeño... ¡Ah! ¡Bésame! ¿Eh? Dios mío. Ok, bueno. Eso ha sido todo por hoy, mis amores. Neta, gracias a las personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Yo soy Alexandra Greya, ya saben. Coméntenme aquí si han tenido la oportunidad de ir a un evento local de lucha libre. O si han tenido la oportunidad de ir a lo mejor aquí en México. ¿Por qué no en el mundo? ¿Por qué? ¿Qué tal si hay personas más pudientes viendo mi canal y que sí pueden? Entonces, coméntenme aquí abajo la experiencia. Ah, ¿sí quisiste mostrar la cara siempre? Y también invítennos a ver los eventos de lucha libre. Si es en el extranjero, por favor, con viáticos y todo. Por favor, necesitamos patrocinadores. Yo ya creo que a él le quiero llevar a conocer... Bueno, quiero ir con él a un evento de la WWE. Si le cito con Mónica, ¿pudo? Alexandra Greya también va a poder algún día. ¡Claro! Algún día. ¿A poco o no, pechocho? A fuerzas. A fuerzas. Ay, es fino el muchacho, ¿verdad? No es cierto. Pero, pues, bueno, mis amores. Muchísimas gracias por ver este video. Los amo mucho. Los quiero ver triunfar. Dirán mis amo, Jaime. No se olviden de seguir viendo el canal de Alexandra Grey. Sean positivos. Déjame andar... No me muerdas. Ah, porque tiene la maña de andar mordiendo. O sea, aguas. No es cierto. Pues, bueno, yo soy Alexandra Grey. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Sean positivos. Y cuídense, neta. Bye. Bye.